Hoy quedamos a mano, la ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas, yo no pierdo ni gano, fue un empate de amor Hoy los dos como amigos, nos decimos adiós Cada quien su camino, cada quien su destino, que nos bendiga a Dios Por eso, sin un reproche, mi compañera levanto yo Y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha que se acabó Los dos al amor jugamos, pero no dimos el corazón Jugamos al fin a mano, viva la vida, viva el amor Hoy quedamos a mano, la ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas, yo no pierdo ni gano, fue un empate de amor Hoy los dos como amigos, nos decimos adiós Cada quien su camino, cada quien su destino, que nos bendiga a Dios Por eso, sin un reproche, mi compañera levanto yo Y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha que se acabó Los dos al amor jugamos, pero no dimos el corazón Llegamos al fin a mano, viva la vida, viva el amor Llegamos al fin a mano, viva la vida, viva la vida, viva el amor Llegamos al fin a mano, viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor